Mire qué delicioso, dígame si se le antoja o no se le antoja hacerse una torta. Mire qué delicioso, mire, mire, mire. ¿Qué más podemos pedir usted? Hola, 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 gente hermosa, bella, preciosa, bienvenidos a un nuevo video con Gabriela de los Arcángeles. Si estás pasando por acá por primera vez, te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo y déjame tu like que me sirve de mucho. El día de hoy te traigo nada más y nada menos que, mire, 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 ay qué rico, Coco. Este rico y delicioso pan mexicano, el pan telera, el famoso pan telera, es súper fácil de preparar. Solo tienes que seguir el paso a paso de este video y obtendrás tu rico y delicioso pancito. Qué delicioso, mire. El gozo que siento hoy, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, la alegría que siento yo. El mundo no me la dio, el mundo no me la dio, y como no me la dio, no me la puede quitar. Nada más que decir, corre el video, corre, 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 ay, mire, 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 ay qué rico. Y bueno mi gente, para esta deliciosa receta del día de hoy, pan telera, pan telera, el pan mexicano que a muchos les encanta. A mí en lo personal me fascina hacer tortas con ese pan. Hoy les traigo ese pan que para mí es bien fácil prepararlo. Para eso vamos a utilizar una batidora eléctrica. Mi batidora es de 325 watts. Si la tuya es de menos, no importa, puedes hacerlo ahí. Solamente me le aumentan la velocidad un poquito más porque la potencia sería menos la tuya, si la tuya es de menos. Entonces la mía es de 325 watts. Y también esto se puede hacer a mano, a pura mano. Pero yo sé que hay muchas personas que no les gusta el trabajo porque sienten que es mucho trabajo el pan. Porque yo ya tengo muchísimas recetas en mi canal. Tengo muchas recetas de pan francés. Entonces les traigo esta opción que es muy fácil. Y pues si más adelante ustedes quieren a pura mano, yo se los traigo a mano también. Vamos a utilizar harina de fuerza. Búsquese una harina que diga bread flour. Es la harina para pan francés. Lo importante aquí es que usted me busque una harina que diga bread flour. Pero si no encuentra, la puede hacer con harina de todo uso, siguiendo el paso a paso. Si sale su pan francés, aunque no sale igual como el deseado que queremos. Pero si sale. Voy a hacer 8 tazas de harina. 8 tazas medidoras. Si usted no tiene taza medidora. Mídame 8 cucharadas soperas. De las mismas que se toma usted la sopa. 8 cucharadas por cada taza, por favor. Ya lo sabe. Ahí no se me va a perder. Su receta le va a salir deliciosa. Porque hay mucha gente que me dice, no tengo taza medidora. Ahí tiene la respuesta, mi gente. Aquí tengo 4 tazas. Y voy a poner 4 tazas más. Más 4 tazas. Ya serían 8 tazas las que tenemos acá. Muy importante que si usted no está en un lugar cálido para poner a reposo la masa después. En este proceso, póngame a precalentar o con más anticipación que este proceso porque es bien rápido. Póngame a precalentar su horno 4 minutos a 350 grados Fahrenheit y apáguelo. Para que su horno esté cálido cuando vamos a poner nuestra masa en reposo para que se doble su tamaño rápidamente. Y si no, pues si usted está en un lugar soleado, pues en la calorcita es magnífico. Vamos a continuar con los ingredientes. Ahí tenemos 8 tazas de harina. Voy a continuar incorporando 2 cucharadas de levadura instantánea. Miren. Va una. Dos. Estoy utilizando de esta. Solo que yo la coloco acá porque la otra vez abrí una de estas y pues hay que ponerla en un bote de vidrio y refrigerarla. Por eso es que yo la tengo acá. Pero estoy utilizando de esta. Usted puede usar la marca que usted quiera. Y otra de las cosas es que yo trabajo mayormente con levadura instantánea o levadura seca. No tengo experiencia con otro tipo de levaduras, aunque sí las conozco un poco, pero no las he usado. Todavía no. Entonces, si usted me va a preguntar acerca de eso, pues no puedo darle mucha información porque no tengo la experiencia con esas levaduras. Tampoco soy profesional. Acá simplemente yo comparto lo poco que he aprendido y lo que me sale delicioso. Entonces aquí tenemos levadura, harina. Vamos a incorporar azúcar. Dos cucharadas de azúcar. Una. Dos. Vamos a mezclar estos ingredientes acá. Con una paletita como esta o como la que usted tenga, no se preocupe. Voy a colocar cuatro cucharadas de manteca vegetal. Mira. Va una. Dos. Tres. Cuatro. Ahí está, mi gente. Ahí está. Si la quieren reemplazar por margarina, sí se puede. La pueden reemplazar por aceite, mantequilla, sí se puede. Pero con manteca queda mejor el pan, el pan que vamos a hacer. Otra de las cosas es que si usted no le quiere poner aceite y nada, no le ponga nada. Simplemente póngale los demás ingredientes. Si a usted me le hace mal la manteca, no me le ponga. Aquí tenemos esto, mi gente. Vamos a usar el gancho para amasar. Si usted tiene una batidora como la mía. Bajamos y laqueamos. Bajamos y laqueamos. Conectamos. Dos. Depende. Yo les digo en el momento. Aquí solo nos faltaría la sal y agua. Aquí tengo dos tazas y medias de agua tibia. Vamos a comenzar ya que tengo una cucharadita y media de sal. Entonces, ya la tengo lista. Voy a encender mi batidora. Miren. Vamos a encender acá en el nivel uno. Y vamos a ir incorporando el agua despacio. Recuerde que es agua tibia. A mí me gusta trabajar más con agua tibia. Sí se puede con agua regular. Pero a mí me gusta trabajar mejor con agua tibia. A mí me gusta trabajar más con agua tibia. Cuando siento que le hace falta fuerza a mi batidora, le voy a dar en el nivel dos. Miren. Normalmente cuando yo hago cuatro tazas, todo lo hago en el nivel uno. Ya incorporé toda la agua. Voy a incorporar la cucharadita y media de sal. Ya está. Después de haber incorporado el agua completamente, vamos a amasar 15 minutos. Miren. 15 minutos la voy a dejar acá. Si en algún momento usted siente que su harina necesita más agua, póngamele un poquito más de agua. Con las harinas para pan es así el proceso. Eso depende de las temperaturas donde usted se encuentre. Así que si necesita más agua, me le pone un poquito más de agua. Pero para mí, por el momento, dos tazas y media es completamente perfecto para la cantidad que yo estoy haciendo. Ahí está nuestra masita, mi gente. Vamos a desconectar y deslaquear nuestra batidora. Miren. Y bueno, vamos a sacar nuestra masita de acá. Les cuento que se me frizó acá y no puedo despegar la taza. Entonces lo que yo voy a hacer acá es sacar esta masa de acá, mi gente. Miren. Y la vamos a poner acá en este recipiente. Vamos a tapar herméticamente bien nuestro molde. Si ustedes quieren, también pueden meter su masa en una bolsa plástica. Y la ponen en un lugar cálido y listo. ¿Ok? Póngalo en lo que usted quiera, pero que tape bien. Y vámonos al lugar cálido 40 minutos. Nos miramos. Y aquí está nuestra masita. Miren cómo creció. Hasta me destapó el bocal, mi gente. El puchumbo. Me destapó mi contenedor. Esto es que esto aprieta muy bien. Miren la fuerza que tiene esa masa ahorita. Mire, si su masa le creció, ese es un éxito total. Si usted nunca ha hecho de este pancito, si su masa se dobló tamaño, éxito total en una primera parte. Lo que yo voy a hacer es que voy a sacar esta masita de acá. Mire. Guachelo usted ahí. Ya tengo preengrasado mis moldes donde voy a montar las figuras también. Entonces, el próximo paso, le vamos a dar una amasadita media, ahí bien chiquitita. No es nada lo que tiene que hacer, es nada más unos toques a la masa. Apriétenme, por favor, para que le salgan las fuentes de aire. Hagamos un chorizo. Mire. Y de preferencia, yo le diría a usted que me pese el pan, porque así no va a quedar del mismo tamaño todo y es mejor. Pero si usted sabe hacer las cosas al cálculo, hágalo al cálculo. Vamos a hacer nueve teleras y un pequeñito, porque las medidas que yo tengo acá son de siete onzas cada pan que vamos a hacer. Ahí tenemos, mi gente. Voy a colocar un poco de harina. De la misma que utilizamos, por acá. Vamos a necesitar un poquito de harina. Y vamos a comenzar a hacer nuestras figuritas. Yo tengo mis moldes pre-engrasados, voy a utilizar dos moldes. Y si usted puede ver, no es mucha la manteca que yo le he puesto como pre-base. No es mucho, solamente para que no se nos vaya a pegar el pancito, para evitar que se pegue. Vamos a comenzar a hacer nuestras figuras. Para eso vamos a bolear acá, mire. Vamos a bolear así. Y para armar bien nuestra figurita al estilo hotelera México. Para formar nuestro pancito bien al estilo hotelera. Mire, si usted no sabe bolear, bolear es hacer una cazuchita circular. Como yo lo estoy haciendo, es para que la levadura siga trabajando y para darle forma a nuestro pan, para que se vea bonita la bola. Mire, este pan tiene aproximadamente 16 centímetros de largo y tiene una forma como plana. Es como un pan pachito, decimos en El Salvador. Y tiene tres cortes, tres divisiones. Entonces, voy a calcular los 16 centímetros de largo, mi gente. Pero para eso necesitamos bolear bien, mire. Una vez hemos boleado bien, que la bolita se ve bien hecha, vamos a aplanar como tipo zapato. Esto es fácil, mi gente, mire. Es de lo más fácil que puede haber, mire. Así, como tipo zapato. Viene usted, lo agarra y lo baña de harinita de la parte frontal. Mire. Bien, plana ahí. Y para eso yo le voy a dar dos opciones. Yo tengo un palito de madera de estos, de los que se usan para los elotes. Y tengo acá un cuchillo ancho. Voy a utilizar la parte de la espalda. Si usted no tiene este palito, puede usar esto o puede ingeniárselas a su creatividad. Mire. Si lo hacemos con la espalda de este cuchillo, sería... Una. Y dos. Otra vez. Mire. Y ahí quedaría ya nuestro primer pan telera. ¿Cómo la ve? Si ahí quiere usted, me le tira un poquito más de harina y me le da su formita ahí. Mire. Recuerde que no me presione tanto hacia abajo porque si no me va a partir el pan. Mire. Ahí queda. Lo voy a colocar en mi molde. Y lo mismo voy a hacer con todos estos panes. Esto es súper fácil, mi gente. El otro lo voy a hacer con el palito. Va uno. Boleamos. El boleado, como le digo, es para seguir trabajando la levadura. Porque la levadura es un proceso en el pan de crecimiento. Mire. Una vez está la bolita, presionamos para abajo. Alargamos con nuestras propias manitas. Mire. Le damos la forma. Mire. Si el pan no le quiere agarrar la forma, usted haga un estilo zapato ahí. Mire. Que no le quede tan largo su pancito porque no tiene que quedar tan largo. Mire. Ahí está bien. Lo agarramos. Lo bañamos de harinita. Y ahí está. Mire. Ahora le voy a hacer la forma con este palito presionando fuertemente hacia abajo. Son dos que me le tiene que hacer. Va uno. Y dos. Trate de no meter mucho los dedos porque así no le van a quedar marcados ahí. Mire. Dos. Ahí está. Así quedaría. Mire. Ahí está nuestro pancito. Ahí está. Vamos a ir dejando un espacio en la bandeja. Espacio de un dedo. Así. Déjenme lo muestro antes de continuar los demás. Un espacio porque esto va a crecer otra vez. Y cuando crezcan se van a unir. Es importante que dejemos el espacio por esa razón. Voy a continuar haciendo los demás así y nos miramos. y si van a utilizar un rodo mi gente esto es sencillo, el rodo hace su trabajo ahí lo dejan lo bañamos le damos la forma y presionamos, va uno y dos, eso es todo y van a descansar las bandejas a un lugar cálido otra vez 40 minutitos y nos miramos están los panes en reposo mi gente aquí los tenemos, mire así crecieron vean así como están así como usted los ve ahí voy a poner a precalentar mi horno 360 grados Fahrenheit por 30 minutos vamos a meter nuestro pan recuerda precalentar bien su horno antes de llevar su pan al horno o no le va a salir su pancito por favor, por favor vamos a sacar nuestro pancito mi gente, han pasado 30 minutos entonces lo pusimos mire que rico ay que delicia mi gente no sabe usted que ese pan queda divino mire usted mire, mire, mire mire que belleza que más podemos pedir dígame usted dígame usted si sí ahí lo tenemos 30 minutos 360 grados Fahrenheit vamos a esperar a que se enfríe para yo mostrarle cómo queda por dentro mi gente delicioso mire no podemos pedir más este pan queda perfecto para hacer sus tortitas tortitas a la mexicana si usted no es mexicana ni mexicano pues puede hacerse sus tortas al estilo deseado a su estilo mire cómo queda revés y derecho riquísimo esto queda bien cocidito ni más ni menos un pan mire mire que suavecito mire demasiado suave mi gente demasiado delicioso mire mire bien delicioso mi gente no podemos pedir más así que ya lo sabe ya sabe usted hacer el pancito aquí con Gabriela de los Arcángeles anímese a prepararlo mire mire, mire, mire de abajo qué cocidito qué delicioso mire qué rico cococo ay qué delicia mi gente mire su pancito favorito mire qué rico cocó mire, 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 mire mire qué delicioso dígame si se le antoja o no se le antoja hacerse una torta mire qué delicioso mire, mire, mire qué delicia ya lo sabe ya lo sabe yo espero que me le haya gustado este video del día de hoy gracias por ver y nos miramos en un próximo video si Dios lo permite abrazos y besos en Cristo Jesús hasta la próxima hasta la próxima mire, 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 mire ay qué rico ahora le voy a mostrar cómo está por dentro ese pancito mire, lo agarramos mire qué suave ya está listo para hacer su torta usted abre acá mire mire qué suave mire listo para que usted se haga la torta que usted más quiera mire ya usted pone los ingredientes deseados ahí más adelante le voy a enseñar cómo hacer una torta una torta mexicana una torta a mi estilo mire qué rico yo no soy mexicana pero adoro la comida mexicana yo soy 100% salvadoreña si usted no lo sabe así que ya lo sabe mire, este pancito queda bien rico coco espero que me lo haya gustado ahí lo tiene yo no soy la torta a mi estilo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.